Hay un lugar en la ciudad donde tú dices que todo es simplemente delicioso. Ven ya a Ricores Mister Burger, domicilios 315, 386, 4258. Estamos ubicados en Los Alpes, frente al Centro Comercial Gran Plaza Florencia. Hola, buenas noches, bienvenidos. Esto es Noticias TV5, segunda emisión. Mucha atención que el alcalde de Florencia denunció que varios funcionarios de su gabinete han sido objeto de intimidaciones y de amenazas de muerte. Esto luego de los operativos de control del espacio público realizados en el centro de la ciudad y en la Plaza de Mercado de la Concordia. El alcalde de Florencia, Andrés Mauricio Perdomo Lara, denunció públicamente que varios funcionarios de su gabinete están siendo víctimas de amenazas. El mandatario local indicó que las intimidaciones obedecen a las acciones realizadas por la Administración Municipal en la Plaza de Mercado de la Concordia y en el centro de la ciudad. Esto luego de realizar operativos de espacio público. Yo quiero aquí públicamente hacer una denuncia en relación con unas amenazas que hay contra algunos funcionarios públicos de nuestra Administración Municipal, concretamente tres secretarios de despacho y algunos funcionarios de la Secretaría de Salud y de Transporte y Movilidad y de Secretaría de Gobierno por la recuperación del espacio público que hicimos la semana pasada de los alrededores de la Plaza Central del municipio de Florencia, la Plaza de la Concordia. Realmente es muy triste y muy preocupante esta situación porque son amenazas concretas que se han enviado a través de mensajes de WhatsApp, que se han enviado a través de mensajes enviados por personas y donde ya han habido acciones concretas como daños a vehículos y casas de algunos de estos funcionarios. Perdomo Lara manifestó que según las autoridades, los responsables de las amenazas han recolectado incluso dinero para pagar quienes realicen los actos violentos contra los servidores públicos. Hemos conocido que este grupo de personas ha recogido algún dinero para pagar acciones contra estos funcionarios públicos y es información que realmente nos preocupa porque son situaciones que realmente no dicen de la realidad de la cultura de nuestro municipio de Florencia, de nuestra gente, gente amable. Nosotros estamos convencidos que el 99% de estos vendedores informales son gente de bien, gente que hace esta actividad porque necesita un sustento, pero claramente ahí también se mezclan algunos delincuentes que quieren generar zozobra y que quieren generar preocupación por parte de la Administración Municipal y de todas las instituciones. El caso está siendo investigado por las autoridades de la región, entre tanto el Ejército Nacional y el Comité de Orden Público han ofrecido 10 millones de pesos para quienes entreguen información sobre los responsables de las amenazas. Hay un lugar en la ciudad donde tú dices que todo es simplemente delicioso. Ven ya a Ricuras Mr. Burger, domicilios 315-386-4258, estamos ubicados en Los Alpes frente al Centro Comercial Gran Plaza Florencia.